Vuelve la gran recogida de alimentos. Comienza la gran recogida virtual del Banco de Alimentos, que se llevará a cabo desde este lunes y hasta el próximo 6 de diciembre. Como principal novedad, la campaña de este año no contará con voluntarios en los supermercados y serán los propios empleados los que ofrecerán colaborar en la iniciativa a los compradores. Asimismo, se puede donar a través de la cuenta corriente o Bidzun y el dinero que se envíe se transformará en kilos de alimentos. La idea es que a través de la campaña virtual se recojan víveres destinados a las familias que peor lo están pasando por esta crisis sanitaria y económica. Para ello han editado carteles y vídeos para los que han contado con la colaboración de varios artistas en los que se dan a conocer los números de cuentas con los que la ciudadanía puede colaborar. El Banco de Alimentos de Cádiz ha tenido un incremento de la demanda altísimo debido a la situación del COVID. Así que no se pueden hacer recogidas presenciales, serán virtuales entre el 16 de noviembre y el 6 de diciembre. Estad atentos, por favor, a ayudar a donar alimentos. Este es un mensaje del Banco de Alimentos de Cádiz. Está la cosita mala y no se puede hacer la recogida física. Así que este año la vamos a hacer virtual, desde el 16 de noviembre al 6 de diciembre. Os esperamos. Hacemos un llamamiento tanto a la ciudadanía como a empresas que puedan colaborar a través de nuestra página web o redes sociales. Y es que la colaboración de empresas y de la ciudadanía en general sigue siendo el sustento de esta entidad que necesita ahora más que nunca donaciones para poder llegar a las personas más vulnerables de la provincia.